¡Hola! ¿Compañero? No, amigo, me quiero morir. ¿Cómo que el peor día de la serie? ¿Qué me estás contando? El peor día de la serie, amigo, Guayco. Compañero. Amigo, te necesito mucho, Guayco. ¿Estás cansado de vivir en la TAM y tener tanto lag en Blockfruits? Con esta aplicación vas a poder reducir el ping. Y tanto el PvP como el farmeo van a mejorar muchísimo. Van a reducir el lag considerablemente. Van a poder farmear muchísimo mejor, mucho más fluido. Van a morir menos. Incluso lo van a notar mucho cuando estén en PvP. Tienen el link en la descripción. Lo pueden descargar tanto en Apple Store como en Play Store. Y también, obviamente, en sus computadoras. Además, con Appgear no vas a tener ningún problema. Ya que solo mejora la estabilidad de la red y no será prohibida. Todas las personas que descarguen la app desde mi link van a obtener una prueba gratuita VIP de 3 días. Está complicado, gente. Hoy hay doble eliminación. Doble eliminación. Lo voy a poner en el título. Doble eliminación. O sea, hasta ahora se estarían siendo Soy Lowe y Kaiby. Pero todo puede pasar hoy, gente. Porque va a depender mucho de la fruta que le salga a Kaiby, la fruta que le salga a Lobe, la fruta que le salga a Nicotupa, la fruta que le salga a Ronis. Incluso la fruta que le salga a Huaycol. Kaiby tiene diamante. No, Kaiby está F, amigo. Kaiby está realmente F, brothers. Perfecto. Vamos a tirar, entonces. Bueno, banda. Esto va a definir nuestro día. Esto va a definir nuestro viernes. Esto va a definir si nos vamos eliminados. ¿En cuánto abres fábrica? ¿En cuánto abres fábrica? Dime. Te hago una pregunta. A ver si entendí bien. Porque hoy en tu stream no lo terminé de entender bien. Vale, dime. Yo ahora tengo dos horas con esta fruta, ¿no? Con la que acabo de comer. Sale fábrica. Yo voy, consigo una fruta en fábrica. Me la puedo comer y tengo que completar las dos horas de esta fruta, digamos. Correcto, eso es. Tienes que jugar el tiempo de ahora. Ok, perfecto. Yo entendí, entonces. Gracias, amigo. En el siguiente capítulo te lo tienes que quitar. Sí, sí, sí. Como si fuese la misma fruta. Ok, perfecto. Correcto. Muchas gracias. ¿Cuál te salió? La divina, amigo. A ver, me dijeron por el chat, pero quería escucharte por ti, ¿eh? Me quería hacer bullying. Me quiero morir, bro. ¿La Falcon también otra vez? No, pero por primera vez. Por primera vez a mí. Ya, ya, pero ahí ya se lo dices a... Bueno, el otro día se lo dices a datos. Es verdad, dos tiradas seguidas de Falcon. Es verdad, amigo. Ah, pues quédate tú con la Factory, entonces. Sí, sí, sí. Voy a ir a la Factory, sí o sí. A ver si no entra nadie. A lo mejor hay algunos viendo... Está bien, no pasa nada. Pero tengo que ir sí o sí, igual. Vale, vale, vale. Y si hay suerte, hay suerte. Ok. Dale, Rey. Qué grande Hyovi, gente, ¿eh? Qué grande el loco Hyovi. Igual me encanta a mí la Falcon, ¿eh? ¡Dau! Dijo nunca nadie. La verdad que la Falcon a mí me parece hermosa, gente. Dijo jamás, nunca. Absolutamente nadie. Factory, gente. Vamos ya mismo. Vamos ya mismo, amigos. Creo que tengo la casita en zona verde o no. Vamos, 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 vamos. Amigo, qué difícil va a ser esto, ¿eh? Qué difícil va a ser esto... Con esta fruta, viejo. Encima no tengo punto en combate. No tengo nada. Bueno, encima me mata el Ronnie, bro. Dale golpes de click. Pero si no tiene click la Alcon, amigos. No puedo entrar volando. No te dejes entrar volando, bro. Gente, no le hacemos nada, ¿eh? Es terrible esto. Combat, pero no le pego nada con combat, bro. O sea, literal no le hago nada. Algo chip pegas. Y algo le pegamos. Nada, igual si la rompemos, la rompemos. La vamos a terminar rompiendo, ¿eh? ¿Qué hago? No tienes el reembolso gratis y no me va a quedar otra. Igual hay vino Hiobi también, me parece. Sí, ahí está también. Ah, no, no. Estamos los dos solos. No, sí, ¿hay alguien más o no? Oh, amigo, no se muere más esta porquería, ¿eh? Hay active hacky. Es cierto que me mató el perra con este. Dale, amigo. Dale, que muere, viejo. ¡Vejo! No, no nos dio nada, bro. ¿A Hiobi le habrá dado? ¿A quién le dio? ¿Le habrá dado Hiobi? ¿A quién le dio, gente? Qué bajón, ¿eh? Qué tristeza, banda. ¡Alcón le dio a Ronnie! ¡No! Le dio alcón, bro. ¿Hola? ¿Compañero? No, amigo, me quiero morir. ¿Cómo que el peor día de la serie? ¿Qué te estás contando? El peor día de la serie, amigo. No, Huayco. ¡Compañero! Amigo, te necesito mucho, Huayco. ¿Pero qué pasa, compañero? Amigo, me salió el halcón. Ah, estamos en la noche. No, 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 no. ¿Literal voy una hora en donde farmeé? ¿Qué farmeé, gente? ¿47 niveles en una hora? No. ¿47 niveles en una hora, Huayco? O sea, además estuve tan en la shit. Bueno, a ver, mirá lo positivo. A mí me tocó barrera. Pero dicen que zafa para farmear. ¿Será verdad? Pues yo estuve preguntando mucho. No. ¿No? Es mentira. No, es bastante feo. O sea, la zeta, me acuerdo que pegaba... Hay una que tiraba como una barrera que hacía que no se vayan lejos. Y estaba buena. Eso me acuerdo. Pero lo de la falcón... Claro, no es logia tampoco, como esta bosta. No paro de morir. O sea, literal, no paro de morir. No es problema. Voy a Factory. Bueno, mirá el lado positivo. Dale, decímelo. Por favor, algo así necesitaba. ¿Cuál es el lado positivo? Ah, yo no estoy en esta isla. Chau. Eso significa, gente, que no hay lado positivo. Odio con todo mi corazón. Esta es la peor fruta de la historia, gente. Sin duda, tuvimos la peor fruta de la historia. Hicimos lo que pudimos con la fruta que tuvimos. Realmente no puede ser tan mala, gente. Tiempo, 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 tiempo. ¡No! Me faltó uno. ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está? No me la conté. Me lo rearruinó este heal, eh. Me lo rearruinó este heal, gente. Tres minutos. Dale que se puede. Dale que se puede. Mal eliminado. ¿Qué bien es? ¿Qué bien es? ¿Ya quisiera el Hater ese? Tres min. A ver, ¿cuánto vamos? Dos mil cuarenta y ocho. Sí, se puede. Se puede una más. Uno. Dos. Tres. Viene ahí. Cuatro. ¿Pero dónde está el otro ridículo? ¡Si junté cuatro! Ah, los detesto, gente. Realmente estos tipos los detesto, viejo. Bueno, noventa y ocho. Cincuenta segundos. Sí, noventa y ocho, noventa y ocho, noventa y ocho. Vamos a tirar fruta, viejo. Vamos a tirar fruta, gente. Bastante bien, ¿eh? Noventa y ocho. Se hizo lo que se pudo con el Falcon, viejo. Eliminados, no creo que nos vayamos. A ver cómo va Ronis, gente. Vamos a ver cómo van los colegas. Y tiramos fruta, a ver. Ronis. Ronis está a level. Mil cincuenta y cinco. Ronis me pasa, gente. Ronis me pasa, ¿eh? Porque le quedan veintiún minutos a Ronis. Va a estar entre Kyvid, Love y Wycon, ¿eh? Porque Ronis con la gira subió mucho. Ronis subió mucho, gente. Bueno, vamos a tirar banda. Gracias a todos los que dejaron like en el didactito. Vamos a tirar, gente. Tengo miedo, ¿eh? Tengo mucho miedo. Vamos. Compramos. Bien, dice Esteban. No está mal, dice Esteban. Pero Esteban, ¿a qué juego juega? Esteban, ¿vos jugás anime fighter, amigo? Pet Simulator. Gente, ¿cómo va a ser buena para farmear esto? Gente, la vez God, dice uno. La vez God. Voy a tener que tirar de fábrica. Voy a tener que tirar... No, no, no. Igual puedo tirar cuando arranco el... Ah, no. Porque no me la puedo cambiar a la Quake. Claro, tengo que esperar a la fábrica, amigo. Bueno, gente. Así quedó la tabla el día viernes. Hubo doble eliminación. Y se fueron Carlitos, que no pudo jugar. Y Soy Love. Esos fueron los dos eliminados. Kaivit se salvó. No se puede creer lo de Kaivit. También se salvó Wyco, el Nicotupá, Ronis. Nosotros quedamos cuartos. Giovi tercero. Gato Hot segundo. Y Raides primero. Y bueno, gente. Queda la última semana. Sin duda fue el día más difícil de Blockford Hardcore. Logramos sobrevivir. Y bueno, banditas. Espero que dejen un buen like. Suscríbanse al canal. Estén atentos esta semana, que es la última semana de la competencia. Y vamos a ver qué equipo sale campeón. Actualmente todos los equipos estamos con dos integrantes. Así que se emparejó bastante la serie.